¿Qué motivo te di cariño mío? Si yo vivo pensando en que regresas y te fuiste alejando lentamente Dejándome en el alma la tristeza, dejándome en el alma la tristeza Por lo tanto comprende que se muere este pobre corazón que ya no es mío No te vayas amor, no me abandones, no le pagues tan mal a mi cariño No le pagues tan mal a mi cariño ¡Qué ganas de llorar por lo que siento! Porque no aguanto más este dolor Regresa de una vez, te lo suplico Para que sea feliz mi corazón Para que sea feliz mi corazón Yo sé que tu regreso es un alivio Sin ti no sé vivir, lo sabes bien Bien sabes que te adoro locamente Sin ti no dejaré de padecer 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 Gracias por ver el video.